Y no, entrando, va a ser un... Nos viene justo, Diana, para hablar de este dólar que está volando y de este jaque mate. Jaque mate. Imaginate que estás atrapado en un enorme laberinto y cuando por fin encontrás la salida, te topás con un minotauro. Gigante, estás en ese laberinto y te aparece este minotauro de 8 metros de altura. Cuerpo de hombre, cabeza de toro, come solamente carne humana, así que no tenés escapatoria. Lo único que podés hacer es enfrentarlo o dejarte comer, dejarte morir. Y así lo dejaron a Dédalo, que es el constructor, el arquitecto que construyó ese laberinto imposible, ¿no? Yo creo que así está el gobierno. Así está hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, obligado a enfrentar su propio destino. No, mirá. Quiero decirlo con toda claridad, los shocks de valvatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos. Quiero decirlo con toda claridad, los shocks de valvatorios lo único que producen es pobreza y una enorme transferencia de recursos. Ministro, le quiero contar que usted ya está haciendo justo ahora un enorme shock de valvatorio produciendo más pobreza que nunca. Dólar Blue, 418 pesos. Yo me acuerdo cuando usted, doctor Massa, llegó al Ministerio de Economía, el dólar Blue, que estaba altísimo, volaba, por culpa de Guzmán y de Alberto y de Cristina, cotizaba 291, hoy repito 418. Quiere decir que en su breve y nefasta gestión, como ministro de Economía, el dólar ya trepó 43%. Miren cómo devaluó el gobierno de Alberto. Miren, Cristina, Massa, ahí lo tenés. Diciembre, cuando llega en 2019, 69 pesos. 160, 200, 340, 418. ¿Esto no es una devaluación? ¿Esto no es un shock de valvatorio, ministro? ¿Cuánto subió el dólar libre con este gobierno? Este es el dato, ¿eh? Sacame a mí, ponelo bien grande y sacame a mí, por favor, diré. 505%. Yo le pregunto a Diana Mondino después si esto no es una devaluación. 505%. Mirá lo que decía Massa con respecto al dólar cuando gobernaba Macri Gatto. Hoy el dólar subió 10 pesos. Con esto, indudablemente, de acá al 10 de diciembre, todos los indicadores sociales van a empeorar y mucho, todavía va a ser peor la situación social si esto no se detiene. ¿Qué le recomendarías al presidente o cómo sigue esto de acá en adelante? Al presidente lo primero que le diría es que en lugar de dedicarse a discursiar generando miedo se dedica a tomar medidas para resolver el problema. Lo segundo que le diría es que mire los precios porque lo más grave de la irresponsabilidad del gabinete económico de hoy es precisamente que todo lo que vemos en deterioro por tipo de cambio, por caída de valor de la Argentina, después se va a precios y lo pagan los que menos tienen. ¿Qué bueno sería que Massa escucha Massa, no? La suba del dólar se va a precios y lo pagan los que menos tienen? ¿Coincido? ¿418, maestro? ¿418? Mirá lo que valen nuestros billetes hoy. Esto es lo que más duele, ¿no? 1.000 pesos son 2 dólares. 500 pesos es 1 dólar con 20. Mirá lo que vale nuestra plata. Mirá lo que hizo el gobierno. 200 pesos son 50 centavos de dólar. 100 pesos son 24 centavos. 50 pesos son 12 centavos de dólar. ¿Se dan cuenta el daño monumental que nos hizo Massa, Alberto, Crist? Este gobierno nos fulminó. El poder adquisitivo nos mató. Mirá cómo se fue evaporando el billete de 1.000. ¿Lo tenés eso que es muy interesante? Mirá, se borra el billete de 1.000. Diciembre de 2019 eran 15 dólares. 6 dólares, 5 dólares, 3 dólares, 2 dólares. Es terrible. ¿Se acuerdan cuando la televisión kirchnerita se indignaba con el dólar a 60? Decían, qué mal, Macri lo agarraba. Mirá. El dólar está cotizando en el Banco Nación a 61 pesos y a 61,20 en la City. 418. ¿Qué dicen los mismos medios de propaganda kirchnerista? Que la culpa la tiene Macri, Milley y Patricia Bullrich porque mandaron a dinamitar todo. Escucha esto, dale. Pero estamos hablando de la derecha. Estamos hablando de los Milley, de las Bullrich. Esos están de verdad, ellos sí, ya empezaron a dinamitar. Bueno, lo que está pasando se llama corrida. Corrida bancaria. Esto es una corrida bancaria. Cambiaria, más cambiaria. La semana pasada, Macri dijo, vamos a dinamitar. Empezaron, muchachos. Empezaron. Empezaron a armar el terreno para uno de los ajustes más terribles que vamos a ver. Lo empezaron a preparar. El dólar está a 4,20 porque está el gobierno poniéndole, obviamente, tratando de frenarlo. Pero esto es parte de esto, de la dinamitación que ya está la oposición planteando desde hace ya varios días, varias semanas. ¿No es brillante? Cuando subía el dólar en 2018 era culpa de Macri. Cuando sube el dólar en 2023 es culpa de Macri. Siempre es culpa de Macri. Es brillante. Nunca se hacen cargo del desastre que son gobernando. Es gente rara, ¿no? ¿Sabés cuál fue el problema de fondo acá? Que este dólar volando va a ir lamentablemente a precios. Y lo digo muy preocupado. ¿Vos te acordás lo que decía Massa sobre la inflación de abril? No, la estamos controlando. Va a empezar con 3 adelante, decía Massa. A ver. Aspiramos a seguir recorriendo el sendero de reducción. El objetivo que nos hemos planteado es llegar al mes de abril con el número 3 adelante de la inflación. Ah, fuerte. ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. ¿Para abril ya con el número 3 adelante? Sí. ¿Me puede explicar, ministro Massa, cómo hará para que la inflación en abril sea del 3%? ¿Con el dólar volando? ¿Con la inflación mensual subiendo? Poneme la plaquita. 4-9-5-1-6-6-6-6-7-7. Y entonces, ahora le van a bajar a 3. ¿Cómo sería? Acaba de decir Rabanal, que ya estamos cerca de 8. ¿Sabe por qué nadie le cree, ministro Massa? ¿Sabe por qué? Porque usted se quedó sin lo más importante que puede tener una persona. Que es la palabra... Acá Diana Mondino, hace mucho tiempo, una charla con Paulino Rodríguez, no te enojes. Pero Paulino le dice, va a venir Massa. Y la primera que dijo que no tiene palabra fue Diana Mondino. Dijo, confianza, Massa. Y por eso hoy reafirmamos nuestro mensaje. De que el desafío no es ni Macri ni Cristina, es Argentina. Es el camino que nos una a todos y nos permita recorrer el sendero de crecimiento y desarrollo para todos los argentinos. Ni Macri ni Cristina, Argentina, le había dicho el catalán que tenía que decir, ¿no? La Argentina llora con usted como ministro. Llora. Mirá los 10 productos que más aumentaron en el último año. Esto es lo único que le importa a la gente. No hornos y bonisquis, señora. Naranja 400%. La batata 374%. Mirá la lechuga, 240%. Mirá los pañales, 160%. La chocaron feo, ¿eh? Pero mal. Hasta la sindicalista ultra acá, esta Alicia Castro, la azafata, dice, salga a comprar una lechuga y un kilo de yerba, don Alberto. Esta quinerista. Antes de seguir hablando pavadas, no ha habido otro gobierno más inoperante que este para controlar la inflación y la especulación con el precio de los alimentos. Tiene razón, muchachos. Confesión, de parte, relevo a prueba. ¿Qué pasó hoy que desgastó todavía más a Sergio Massa? Que yo no sé si se va o no, la verdad no lo sé. Carlos Pagni. Vamos a contar todo lo que pasó. Carlos Pagni, anoche, en este canal, pone esto, ¿no? Que después lo hace en el diario. Massa, ¿va a querer seguir siendo ministro de Economía de este gobierno o se querrá ir? Y se arma un defelote. Pero lo importante es la segunda frase. Abajo, abajo, ahí está. En la Casa de Gobierno hay gente que dice, Aracre calienta motores. Nachito, ¿lo viste esto, no? Bueno. Antonio Aracre era hasta hace minutos el jefe de asesores de Alberto Fernández. Este personaje. ¿Qué pasó? Durante todo el día hubo fuertes rumores de que Massa rajaba. Hoy amanecimos con Lucas en la radio, 10 de la mañana, Massa había dejado de ser ministro. Massa estaba renunciado. Era jaque mate, como el gráfico. Jaque mate. Al final, hace minutos, Alberto Fernández se eligió y echó a Antonio Aracre. Me cuentan que Massa le dijo, es el hoyo. Ahora, Massa sabe que el problema no es Aracre. No es hoy. Es lo que viene. Massa está muy preocupado. Mirá cómo fue subiendo la inflación mensual. Año 88, pero se parece mucho. Alfonsín. Mirá, esto es lo que tiene que mirar Massa. Esto es lo que tiene que mirar Massa. Y nosotros. 4, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 27. Esto pasó en un año, mensual. Fue el comienzo de la IPER. Y es lo mismo que dijo el año pasado el número 2 de Massa, el viceministro de Economía, Rubinstein. La situación se había desbordado y el riesgo de hiperinflación era bastante elevado. Lo hemos reducido, aunque no lo hemos eliminado. Toda vez que hablemos de inflaciones anuales del 60, 70, 80, 90, estamos coqueteando con la hiperinflación. No es que estamos eliminando completamente el riesgo de hiperinflación. Ya no estamos ni con 70, ni con 80, ni con 90, estamos con 104, ¿verdad? Rubinstein. 104 y el dólar a 418. ¿Qué significa Rubinstein? Que estamos coqueteando con la hiper. Ahora, pues esto lo dijo creo que fue en septiembre. Yo recuerdo que en 2018, algunos comunicadores estrella de la Argentina se indignaban con un dólar a 40. Era otra cosa, mirá. Estamos muy felices de reencontrarnos todos acá. Y es una noche realmente para agradecer mucho, increíbles, todos los meses que han pasado. Enero, febrero. En algún momento me recordaban hoy que yo dije que volvíamos en abril. Los argentinos nos olvidamos de tantas cosas, ahora nos vamos a acordar de esa pelotudez. Por Dios. El 9 de abril este estuve. A las 10, miren, no había nadie. No fue el 9 de abril. No cambió nada, muchachos, tampoco. Menudencias, pavadas. ¿Qué vamos a pensar? Que nos fuimos con un dólar a 28,24 y volvemos con un dólar a 40. ¿Qué es lo de menos? Qué triste todo, ¿no? Estaba pensando cómo las vueltas de la vida, cómo termina todo, dónde terminamos todos en el mismo lugar. Qué drama que es la indignación selectiva. ¿Dónde está el colectivo de indignados ahora, no? Para pedir que este gobierno haga algo. Hacé algo, Albert. Hacé algo. Mirá, Brancatelli. Marzo de 2001. Un abrazo, Diego. Casi 43 el dólar. Ayer querían asustar a la gente con el si gana Cristina, el dólar se va a 50. Paren el dólar o adelanten las elecciones. Adelante las elecciones, no. Eso no. Qué feo. Cómo jodieron al país para siempre, ¿no? Nunca olviden que este gobierno ha hundido al país en la miseria absoluta. Yo digo, ojalá que no, para siempre. Entonces, como no tienen nada, pero nada para ofrecer, lo único que intentan es romper a la oposición. Luis de Lía hoy, con el dólar a 418, hablando de la oposición. Está lo que yo llamaría la centro izquierda del Frente para el Cambio, que son la rueta, los radicales, contra los nazis. Burrich, Macri, Millet. Y eso va camino a la ruptura, que además es lo mejor que les puede pasar. Digo, es lo mejor que les puede pasar. A ellos y a nosotros. Qué pillo que sos, Luis, ¿eh? Y a nosotros, ¿te das cuenta? País prendido fuego y el tipo hablando de la oposición. Ergo, máxima aspiración, romper la oposición. Y como nadie quiere poner la carita para defender este engendro que han hecho, tuvieron que recurrir a Scioli. Yo me peleo con un amigo mío que me dice que Scioli es un buen candidato. Eh, puede ser. A ver, tuvieron que recurrir a Scioli, un tipo que era quinto candidato a diputado ayer y que estábamos hablando de su vida privada ayer, para que sea candidato a presidente. A ver. El cuenten conmigo es voy a ser candidato. Es eso, el cuenten conmigo es acá estoy con mi experiencia para hacer lo que hayas que hacer. Eh, siempre he hecho un culto el sentido... Pero para ser candidato en esta instancia. Pero, obviamente, precandidato, pues sabemos que hay que atravesar las pasos. ¿Y por qué quiere ser candidato y por qué hoy Daniel Scioli aspira a ser la continuidad del gobierno de Alberto Fernández? Porque estoy absolutamente convencido que con mi experiencia, con mi agenda del desarrollo, con... que tengo una profunda convicción que inexorablemente el país tiene un gran destino y por venir por delante muy positivo. Yo pensé que iba a responder porque no hay nadie, Gustavo. Estoy yo porque no hay nadie. Esto es todo lo que tiene para ofrecer el kinderismo. Daniel Scioli, la persona más humillada del universo, del mundo. ¿Quieren poner como candidato a un tipo que defenestraban? ¿Vos te acordás en 6, 7, 8? Lo sé, en pilota, ¿eh? En vivo y en directo, mirá. Rompamos el hielo. Usted sabe que hay sectores de frente para la victoria de votantes que tenemos ciertos reparos con usted. ¿Qué nos diría, ya que estamos acá? Que tenemos ciertos reparos con usted. Mirá cómo son las cosas, ¿no? Como masa se hunde, llaman a Scioli. Mirá lo que es la vida. Siendo que masa también se cansó de humillar a Scioli. Fijate. Candidato masa tiene 30 segundos que estaban destinados a Daniel Scioli, que no está presente en el debate para utilizar como quiera. Yo, el candidato Scioli, creo que nos faltó el respeto a todos no viniendo. Y creo que lo mejor que podemos hacer es que su silencio, que es una burla a la sociedad, quede plasmado. Por lo tanto, lo que pido es que los segundos que me quedan sean de silencio. Es de mi parte, de parte del equipo que empieza a trabajar en el ministerio. No va a haber declaraciones, pero sí estuvimos con Daniel trabajando un poquito en la transición y en los temas más urgentes. Así que los voy a dejar con Daniel, que les va a contar. Pero desde ya agradecido por la expectativa que tienen. Y obviamente, esperemos satisfacer un trabajo de esa expectativa. Mil gracias y los dejo con Daniel. Muchas gracias. En alto sentido, la responsabilidad... Muchas gracias, yo me voy a la M y lo dejo acá con Scioli. Vos te das cuenta, Scioli es la persona más humillada del sistema político argentino. Es un felpudo, pero lo digo objetivamente, acá quedó demostrado. Sin embargo, quiere poner la cara para que el peronismo haga la peor elección de su historia. Y está bien, elegítimo. No, solamente me gustaría ver su cara cuando algún día, en algún debate, tenga que explicar que un jubilado, ese que hoy ponía Feynman, ¿viste la señora jubilada? Pasó de ganar 250 dólares, que era nada, un desastre, a 138 con el gobierno nacional y popular del frente de todos. Nunca un gobierno le hizo tanto daño a los laburantes. Por eso yo creo que ya es momento de decir, hará creci, hará creci, no, no importa. Jaque mate. Opiniones libres, hechos sagrados. Diana Mondino, ya con nosotros, vamos. Una jornada muy importante. La economía del centro, todas las miradas, el dólar que superó los 34, y Axel Kicillof, ex ministro de Economía, ahora diputado en la Ciudad de Buenos Aires, bienvenido, gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes. ¿Viene el café? Sí, bárbaro, bárbaro. Lo que veo es que estoy tomando yo solo. No, ahí viene, ahí viene Betty. Ahí Betty nos trae. Qué día difícil, Axel. Sí, entré a una reunión a 33 y salí a 34 y pico, y la verdad que un día difícil, no por lo que hoy podamos hacer de mirar estos movimientos desaforados, la impostura, digamos, del presidente. Cuando un presidente sale a hablar y a tranquilizar los mercados, tenés que tener las cosas muy bien armadas. El problema de esto es que se va a ir a los precios, que lo que están devaluando no es el dólar, es el salario de la gente. Bueno, escúchenlo a Kicillof, el problema es que se va a ir a precios, decía Kicillof, estamos charlando acá con Diana. Buenas noches, bienvenido, buenas noches a Cabanal, amigos Jacobi, Diana querida. ¿Estás bien? No, estábamos charlando fuera del aire que te preocupa para adelante lo que viene, que está como barato el dólar para vos. A ver, más que barato lo que tenemos es algo que empuja a que todos los precios suban, incluyendo el del dólar, probablemente el dólar aún más por su escasez, porque tenemos una emisión monetaria que es descomunal. Fijate que inclusive una de las políticas que tiene el gobierno para obtener dólares, en realidad terminan generando más suba del dólar. El dólar a soja, ¿no? Eso, que estábamos charlando recién. El dólar a soja, por empezar, no es un dólar a soja de 300 y ya está. Son 10 páginas, perdón, no quiero exagerar.